Mi hobby era comer tierra Hola, hola, hola como están todos Mi nombre es Cristian Gaitan y bienvenidos a un nuevo video Para el video de hoy como en el titulo de abajo pueden ver Hoy voy a hacer como un Draw my life pero un poco distinto Porque si comienza a dibujar sería algo así Por eso he decidido hacerlo con fotografías que resuman mi vida Así que comencemos Esta historia comienza con un muchacho llamado José Hugo Herrera Y otra muchacha llamada María Flor Camacho Ellos se conocieron y claro que si Ahí vemos como mi abuelito bailaba Mientras mi abuelita arreglaba la lusa Después de un tiempo se casaron en el pueblo de Genoa, Kim Dio Después de casados Tuvieron la poca edad de 6 hijos Y su, bueno, el orden es mi madre, mi tío John, mi tía Dora, mi tía Janet, mi tío Uber y mi tío Victor Después de un tiempo viajaron para la ciudad de Bogotá a probar un poco de suerte Mi madre entró a un colegio donde conoció a mi papá Y bueno, después de un mes de mi papá estarle rogando que fuera la novia Ella aceptó y un mes después, o sea dos meses, se casaron Sí, lo sé, es muy poco tiempo para uno decirle sí a casarse con alguien Pero pues, pues si ellos quisieron, pues, pues muy bien Años después tuvieron a mi único hermano Y bueno, fue algo muy importante para mi mamá porque ella no podía tener hijos Y al tener el primero fue como una bendición que Dios le regaló Después de dos años, mi mamá va al médico por un dolor de estómago Y el doctor dice como, sí, claro que sí, su dolor de estómago tiene huesos Y sí, soy yo Nací el 3 de septiembre del año no... En esta foto aparezco como si me estuviera aguantando un fe En esta foto aparezco como si tuviera la cola tapada Y sí, por eso me puse rojo Estoy en mi primera navidad, ya no estoy rojo, ya no tengo nada Y aparezco como siempre en mis fotos he aparecido con cara de asustado Lo van a ver ustedes a continuación de todas las fotos que voy a comenzar a presentar Y sí, fue mi primera navidad Ya tenía mis primeros tres meses Sigue pasando el tiempo y cumplo mi sexto mes Es que como que antes los papás tenían como la costumbre Que cada que uno cumplía, o sea, entre los doce meses para el primer año Cada mes le tomaban como la foto representativa de ese mes Ahorita no veo mucho eso Pero sí, en mi sexto mes Me contrataron para hacer un comercial de pañales Claro que sí Estoy ahí como... Modelando y... Y con mi cara de asustado, sí En esos tiempos Los disfraces eran como de animales y así Como se están viendo en la foto Y vivíamos como en un barrio un poco... Malo Pero pues miren Ese león era muy... Muy fuerte Muy... Feroz Muy... ¡Gay! Nos encontramos con mis primas En una pijama Que solíamos hacer Cada que... No tendríamos que ir a estudiar O algo así Y yo ya me quería graduar Tenía como el... ¿Qué sé? ¿El birrete? Bueno Lo que les colocan a... A los graduandos Y mi cara sexy con mi... Amor y paz Lo pueden notar Fue pasando el tiempo Y fui dejando de ser feo A más feo Claro que sí Y pues ya... Me estaban como... Empezando a invitar a las fiestas de... Los quince Mis primas Porque pues no tenía vida Y me veo un poco rojo No sé si era la misma razón De la que tenía Cuando cumplí mi primer mes Quién sabe Puede que sí Puede que no Y aquí comenzó Mi época De... Faracho De creerme gomelo Y... Pues sí Cada... Cada persona cometió un error Yo... Mi error era Meterme al baño Con esas gafas Que no las soltaba para nada Entonces sí Comencé Esa época fue como... De farándula Y esta foto Me la tomé Con el primer celular Que tuve Que tenía la cámara frontal Y pues me gustaba Imitar a los patos Como claramente se ve Y... Para ese tiempo Ya... Ya las gafas Como que habían evolucionado En mí Y ya no me tenía... O sea Ya no me gustaba Tomarme fotos Con gafas Y no estaba haciendo eso Claramente Ahora volví a... Como al tiempo De las gafas Y claramente Se ve que en la foto Estaba de noche Y tenía las gafas Pero pues Bueno Esta foto es... Muy importante Para mí Porque es Con una persona Muy pero Muy especial Para mí Ese es uno de los días Más esperados por mí El día de mi graduación Porque En once No era... No era muy bueno No... No era muy buen estudiante Disciplinariamente Me la pasaba En rectoría Mi... Observador Se llenó Totalmente De tres hojas Y básicamente Los profesores No... Los profesores Y yo No la llevamos Muy bien Así que Casi que no había Casi que ese día No llega Y fue Como el día de transición Al lado de mi Hermanito Y esta es mi última foto Como estoy actualmente Ya soy un... Ya soy más juicioso Un muchacho Universitario Y... Y ya Y bueno Espero les haya gustado No olviden suscribirse Darle al like Y comentarme Que foto Les gustó más En este momento Están apareciendo Mis redes sociales Para que vayan Me sigan Igual les voy a dejar El link abajo En la descripción Y nos podamos Seguir mutuamente Hola Y... Nos vemos la próxima Chau 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 Chau